por qué russell estableció fechas si conocía el texto de mateo 24 36 el día y la hora nadie sabe si le interesa el tema acompáñenos en el tomo 4 de estudios de las escrituras página 605 bajo el capítulo la gran profecía de nuestro señor aparece la cita en cuestión pero de aquel día y hora nadie sabe ni los ángeles del cielo ni el hijo sino sólo mi padre también russell cita de marcos 13 32 y 33 mirad velad y orad porque no sabéis cuándo es el momento antes de ir al contenido medular es bueno recordar que russell no se creía inspirado y nunca se le consideró un profeta los estudiantes de la biblia más tarde testigos de jehová nunca han creído que el don de profecía esté aún vigente como por ejemplo sucede con los adventistas del séptimo día que creen que el espíritu de profecía se manifestó en la figura del enaje de white por tanto si los testigos de jehová nunca han afirmado tener el don de profetizar encuentro absurda la acusación sobre russell de falso profeta les mostraré a continuación una razón poderosa para mi afirmación russell comentando mateo 24 36 señala para muchos estas palabras parecen implicar mucho más de lo que expresan piensan en ellas como si pusieran un candado e hicieran inútiles todas las profecías de la biblia como si nuestro señor hubiera dicho nadie sabrá jamás mientras que él simplemente dijo y ahora noten el error en que cae russell y que justifica algunos de sus cálculos errados nadie ahora sabe ese ahora está entre corchetes para indicar que no forma parte del texto original pero era lo que russell creía que jesús estaba diciendo señala russell refiriéndose sólo a las personas que lo escucharon a quienes no se les debían reservar los tiempos y las estaciones exactas russell ahora pasa a preguntar quién puede dudar de que los ángeles del cielo y el hijo conocen ahora noten la cursiva para recordarnos el ahora de la cita de mateo 24 36 plena y claramente asuntos que han avanzado tanto hasta su cumplimiento y si no se les impide ahora saber por la declaración de este versículo tampoco se les impide o restringe a los santos de dios por este versículo la búsqueda de una comprensión de toda la verdad en efecto fue en gran medida porque no fue la voluntad del padre que su pueblo entonces ni hasta el momento en que los sellos fueron rotos supiera la fecha que nuestro señor delineó el curso de los acontecimientos y les aseguró que si velaban y oraban y así continuaban fieles ellos a su debido tiempo no se quedarían en la oscuridad sino que verían y sabrían ahora era exclusiva de russell esta interpretación de mateo 24 36 en gran parte errada y que luego los testigos de jehová rechazan la realidad es que en el siglo 18 y 19 era más común de lo que creemos hoy por esto muchos grupos evangélicos esperaban con ansias el fin inminente pero de dónde pudo probablemente russell sacar esta interpretación de mateo 24 36 recientemente conseguí gran parte de la colección obras de wesley editada por el conocido historiador protestante justo gonzález para mi sorpresa en el tomo donde se recogen las notas de wesley al nuevo testamento en mateo 24 36 el fundador de la iglesia metodista dice pero el día el día de juicio nadie sabe ahora noten mientras el señor esté en la tierra lo mismo que más tarde russell alega sigue diciendo wesley pero luego podría ser revelado a san juan sin contradecir esta afirmación qué efecto tuvo esta visión en wesley si vamos al tomo 10 de sus obras hallaremos que wesley acepta las interpretaciones futuristas de johannes albrecht bengel erudito luterano del nuevo testamento cuya obra exegética según justo gonzález fue de referencia obligada por largo tiempo en la página 437 sigue diciendo justo gonzález según su interpretación el milenio debía empezar en el año 1836 aunque wesley le utilizó ampliamente en sus notas fue precisamente en las de apocalipsis que le siguió más de cerca ahora noten buena parte de su cronología de los últimos tiempos se derive de bengel ahora quiero que vean la cronología de wesley en sus notas a apocalipsis 1836 el fin del no cronos y de los muchos reyes el cumplimiento de la palabra y del misterio de dios el arrepentimiento de los sobrevivientes de la gran ciudad el fin del tiempo breve y de los tres tiempos y medio la destrucción de la bestia la prisión de satanás luego la liberación de satanás por un tiempo breve el comienzo de los mil años del reino de los santos bueno después de esta lista de sucesos que wesley basado en bengel predice es obligada a la pregunta fue un falso profeta bengel fue un falso profeta wesley el fundador de la iglesia metodista estoy seguro que muy pocos dirían que sí todos incluyendo los testigos de jehová entendemos que eran interpretaciones cerradas basadas en una mala exégesis de mateo 24 36 y otros pasajes proféticos nunca wesley afirmó haber recibido esta fecha por revelación divina lo triste en todo esto es que con los testigos de jehová se usa una vara diferente de medir paradójicamente wesley tenía un punto de vista errado pero russell y los testigos de jehová son falsos profetas cuando ambos tenían en común primero investigar la cronología bíblica sin atribuirle revelación divina alguna segundo haber hecho una mala exégesis de mateo 24 36 rectificada más tarde por muchos metodistas pero también por los testigos de jehová sobre wesley y la iglesia metodista con más de 90 millones de seguidores el silencio es sepulcral sobre russell y los testigos de jehová la condena es eterna a diferencia de otros líderes religiosos wesley y russell tenían en común estar pendientes a las profecías con relación a la segunda venida de cristo en el proceso podían errar pero también acertar desgraciadamente los historiadores a veces sólo miran hacia donde conviene mirar esto es biblia versus religión la segunda venida de cristo en el proceso podían ver la